Por suerte estamos con Tito en una de las cámaras porque si no, esta avalancha de éxitos y esta avalancha de grandes personajes podría rollarnos. Estuvimos con Inti, Café Tacuba y ahora nos quedamos con una de las piezas más poderosas del rock nacional. Estamos con Criminal, bacán, importantísima presencia, Rodrigo, Anton. Bienvenidos, ¿no? Gracias. Fue, bueno, un poco para contextualizar. La semana pasada estuvimos con la Floripondio que venían llegando a Europa y ustedes vienen llegando a Estados Unidos donde estuvieron haciendo una larga gira de presentaciones, que también es la primera de ustedes como banda en tierra estadounidense. Un poco del resumen, ¿cómo surge todo este proyecto y cómo se desarrolla? Surgió en torno a dos festivales en los cuales no pudimos enganchar, digamos, que fue por un lado Milwaukee Metal Fest y World Series of Metal que se hace en Cleveland. Y en torno a esas dos fechas hicimos, o sea, nos consiguió nuestro manager que trabaja allá una serie de conciertos en clubes, en bares, en cosas más reducidas. Pero en total al final hicimos 15 fechas, en total en 20 días. O sea, estuvo bien. Igual es interesante poder moverse en un circuito y acceder con un manager. ¿Esta idea del manager, cómo es que la generan? ¿Tienen un contacto ya fijo, permanente? ¿Un tipo que trabaja con ustedes allá? Sí, lo que pasa es que este personaje está hace tiempo como que dándonos una mano porque como que cree harto en la banda y se ha dado cuenta cómo nos han costado las cosas por el hecho de ser de Sudamérica. Entonces él se movió a esto como un primer paso para acceder al mercado norteamericano y ya estamos pensando en formalizar un poco la relación y firmar un contrato y empezar a trabajar en serio, digamos, porque esto fue como recién una primera cosa. Este personaje tiene que ver con el productor que vino al disco, ¿no? Vincent, creo que se llamaba, ¿no? No, no tiene nada que ver, es otro set. Él ha trabajado con Ossi, cuando vino para acá, ahí conoció a Anton y con Slayer también. Sí, se llamaba Michael Masur y empezó trabajando en Megaforce Records que fue en los principios del flightismo, fue uno de los sellos más importantes. De ahí salió Metallica, de ahí salió Antrax, él era encargado de relaciones públicas de ese sello y cuando este sello cerró, digamos, él se puso a trabajar freelance y ahí fue donde hizo ese tipo de cosas, lo más grande que ha hecho es trabajar con Ossi, Slayer. ¿Cómo se mueve hoy en día la escena del metal norteamericano? ¿Cómo la visualizan ustedes? ¿Está inundada por nuevas corrientes? ¿La estructura continúa igual? ¿Son mundos paralelos? ¿Cómo funciona? Yo diría que va más por el lado de moda, así como que está pegando harto la onda Korn. Entonces todos los grupos, la de pendejos, están como adoptando esa misma como postura. Sí, lo que es el metal que conocemos nosotros, lo que se practica más en Sudamérica, está bastante under allá. ¿Under? Sí, sin perjuicio de que grupos como Slayer o como Fear Factory sean grandes igual. Pero allá hay tal cantidad de bandas y tal cantidad de oportunidades para tocar que sencillamente el público de repente no alcanza para todos. O sea, hay que trabajar muy duro de estar permanentemente en gira y tener una real presencia como para poder llegar a hacer algo en el circuito. Pero ustedes sienten que esa escena under de una u otra forma marca una presencia importante de todas maneras. O sea, en todos los lugares donde estuvieron tocando había público, público entendido también. Y como que la cosa funciona de alguna u otra forma. No, igual la gente tiene alta cultura musical. O sea, te dicen, no, hay que tocar bien guitarra o qué buena la banda, qué bueno el batero. Y digamos, qué sé yo, en ese sentido no fue bien. Y hay que seguir en la misma línea, digamos, para abarcar más gente. Seguro. Y acerca del repertorio que ustedes interpretaron, al parecer había bastante curiosidad con Hijos de la Miseria, que es uno de los pocos temas que ustedes interpretan en español. ¿Es verdad que eso generó como preguntas así, como comentarios? ¡La Miseria! Toma, ahí tení un flachazo. Sí, un resto igual. Yo siempre como que me dediqué a presentar un poco más de ese tema porque es como la curiosidad para la gente allá. Por supuesto. Pero las reacciones fueron totalmente positivas siempre. Y además que se da que en todas partes donde tú vayas en Estados Unidos siempre hay uno o dos latinos metidos en el público. Que siempre se acercaban después, fuerza, grande. Siempre hay un chileno. Siempre hay un chileno. Chileno y mexicano y puertorriqueño y de todo, o sea, argentino, de todo. Acerca del de los discos de Criminal, hay una distribución a través de Roadrunner. Metal Blade. Metal Blade. Yo creo que con esta gira estamos en un primer paso. O sea, recién estamos siendo representados, licenciados allá por Metal Blade en Estados Unidos y en Europa. Y ellos yo creo que también quieren ver un poco qué tan seria es la banda, qué tanto puede vender. Pero el hecho fue que nos apoyaron y nos apoyaron monetariamente para que hiciéramos esta gira. Y ahora existe la posibilidad de que vayamos a Europa a fines de octubre. La posibilidad no es nada concreto todavía. Y yo creo que viendo los resultados que hubo en esta gira norteamericana lo más probable es que sigamos... La cosa es meterse en el circuito y empezar a circular. Porque si uno se queda parado, la gente te olvida después de un año y chao. Como decía el manager, dimos un primer paso y el más difícil en todo el sentido de las cosas. El primer paso y el más difícil. Aquí estamos. Claro, pusimos la pata allá, pero bueno, nadie más lo ha hecho. Seguro. Y acerca de lo que viene el trabajo acá en Santiago, ¿hay planes para un nuevo disco, presentaciones? ¿En qué están? ¿O simplemente están apuntando las energías hacia la salida? Yo vengo llegando a una reunión de producción para un concierto que es casi 100% seguro que se va a hacer... ¿Estamos haciendo una exclusiva en este momento? Sí, en el Teatro Providencia el 15 de septiembre estaríamos tocando Criminal con Puya, de Puerto Rico, y con Dracma, que es una banda de gente. Ah, interesantísima, claro. Así que desde ya, todos invitados. Bacán, bacán. Porque a nosotros nos llena como de orgullo que hayan podido saltar la barrera y que puedan generar más trabajo. Así es que, Rodrigo, Anton, los respetos y la energía potente del Dinamo de San Luis. Gracias, muy amables, en serio. Bacán. Todo bien, hermano.